El PRD fue fundado el 11 de marzo de 1979 por el general Omar Torrijos Herrera, quien abrió ese día los libros de inscripción, logrando en un solo día 57 mil adherentes. El colectivo político se define como un partido revolucionario, al promover cambios de progreso en la sociedad panameña y democrático, porque procura el consenso en la sociedad. En 1984, el PRD ganó las elecciones obteniendo el mayor caudal de votos en esa contienda electoral. Con 175 mil 722 votos, dándole así el triunfo a Nicolás Ardito Barleta. Sin embargo, en 1987 se descubre que el triunfo fue por vía del fraude. Poco a poco, el PRD se convirtió en el aliado y brazo político de la dictadura del general Manuel Antonio Noriega y con el apoyo de todo el aparato gubernamental panameño, va a las elecciones generales del 7 de mayo de 1989. Elecciones que posteriormente se anulan por orden del tribunal electoral. El día 8 de mayo, aún no ha iniciado el cómputo de los votos, aduciendo que no ha recibido acta alguna de los sufragios. Los brotes de violencia emergieron tras las denuncias de fraude que llevan a las calles a miles de panameños dispuestos a defender su voto en favor de la ADO civilista. El expresidente Carter acusa al general Noriega de robarle la elección a su propio pueblo, denuncia la desaparición de miles de actas y la destrucción de votos por parte de bandas paramilitares organizadas por el gobierno. El PRD obtiene la presidencia de la República en 1994 con Ernesto Pérez Valladares y en el 2004 con Martín Torrijos. En el 2009 compite en las elecciones generales donde pierde la presidencia de la República, el control de la Asamblea Nacional y de tres importantes alcaldías a nivel nacional. Con esta derrota se registra una crisis interna donde se pidió la renuncia del Comité Ejecutivo Nacional, renuncia que se oficializa en octubre del 2009. En el 2014 con Juan Carlos Navarro, como candidato presidencial, el colectivo político vuelve a perder las elecciones generales, dos derrotas que profundizaron la división del partido político. Panamá, te di lo mejor de mí, te quiero. En esta campaña, junto a nuestro equipo, hicimos todo por nuestro país, porque Panamá fuera para adelante y no para atrás. Y termino diciéndoles que aquí hay Juan Carlos Navarro para rato. Muchas gracias. Este domingo son 17 aspirantes a la presidencia de la República por el PRD. Todos buscan convertirse en la figura que competirá en las elecciones generales del 5 de mayo del 2019 y lograr así la unidad que tanto aclama su membresía. ¡Gracias!